¿Qué es el Consejo de Educación de Participación Social? La Comisión de Educación, la maestra Aimee, directora de Educación y algunas madres de familia. Siempre la participación ciudadana es importante, entonces eso le da al gobierno municipal oxígeno, le da la posibilidad también de rebotar ideas en conjunto y de que no sean decisiones unilaterales, sino que se pueda lograr de manera consensable.